Hola, saludos nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver precisamente con el Gran Premio de Alemania porque el Gran Premio de Alemania no estará en la temporada 2019 de la Fórmula 1 es decir, en la próxima temporada, como ya sucedió en las temporadas de 2015-2017 la carrera alemana estará fuera del calendario para la próxima temporada y bueno, eso es lo que se ha anunciado no habrá Fórmula 1 en Alemania en 2019 y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao